Siendo la instalación pues nuevamente, nuevamente estoy instalando NetBeans. Esperemos ahí. De pronto. Sería para usar la grabación mientras instala eso pronto. Que no quede pesada. Y para que no les quede tan. Perdón. No les quede tan. Largo el video para mirar. Listo. Ah, pero tú ya lo tienes instalado, Byron. Sí, yo ya la tengo instalada. Claro. En tu caso, pues, como ya está instalado, no haríamos nada. Claro, así es. Bueno, pues ahí ya entonces otra persona que no lo tenga instalado. No, pues Byron, hace el proceso. Solo por presumir la pantalla del portátil, ¿ah? Listo. ¿Quién nos ayuda ahí? Pero va a hacer el proceso. Que lo haga alguien recién, que lo haga alguien que no, no lo tenga ya. Claro, así es, así es. El que sepa, pues. Marvin. ¿O quién tiene de pronto? Yo no. Yo no. ¿Quién tiene NetBeans 8 y ya descargado y descomprimido el archivito? Profe, aunque se podría ir haciendo los pasos y haya ellos que los repliquen y ahí se miran los problemas que pronto. Por eso estoy diciendo que le hagan los pasos y nosotros vamos siguiendo ahí. Ya, Juan. Juan Román, ¿de pronto? Y listo. Eso. Ahí, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la parte de herramientas o tools. Está en la parte superior. En la barra superior, en la barra de herramientas hay una herramienta que se llama tools. Eso. Y vamos a decirle en plugins. Perfecto. Listo. Aquí nos aparecen varios plugins que están instalados, pues ya. Profe, en español. Yo acá mi NetBeans lo tengo en español. Bueno, ahora lo miramos en español. Tú nos ayudas con. ¿ Plugin? ¿Qué significa 12 plugin? Pues para yo mismo, pues dejarlo acá. Ay, jueguchitas. ¿Complementos? Complementos, sí, profe. Listo. O te muestre la posición donde la aplico para yo mismo seguir así. Que repita ese proceso. A ver, ahí cierra entonces, Juan. Y en la barra superior, en la barra de herramientas, hay una herramienta que se llama tools. O en tu caso aparecería como herramientas. En la penúltima opción, está la opción plugins o complementos. Creo que aparecería en tu caso. Ahí vas a habilitarla. Listo, profe. Muy bien. Y ahora sí, hay varias pestañitas ahí. Entonces, vamos a buscar la que dice downloaded o en tu caso descargados o descargas también puede ser. ¿Listo? Listo. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Juan, dale en agregar. Ya, ya, profe. ADD plugin. Ah, pero es que creo que estás compartiendo solamente una ventana. Entonces, si me compartes la pantalla completa, mejor. No, no, es que tengo dos pantallas aquí. Ah, ya. Listo. Y ahí vamos a donde tú descomprimiste el archivito que les subí. Ah, pero la descomprimo. Listo. 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 Y vamos a seleccionarlos todos. Dale desde arriba y dale shift y haz clic sobre el último. listo, abrimos. Perfecto. Y vamos a desmarcar uno que nos suele dar problemas. Dos. El que dice... Espera, ese momento llegó muy rápido. Bueno, señores. Les cuento que no me abrió net. El que dice qué, profe. Vamos a desmarcar el que dice GLSL, Compile Editor Support. Profe, primero usted hizo, dijo que lo seleccionamos, lo seleccionamos, lo marcáramos todos, lo seleccionamos todos. Sí. Seleccionamos todos. Sí. Y luego por allá le das en agregar o abrir. Ya no recuerdo muy bien. Abrir creo que sale. Y ahí vamos a desmarcar, Juan. Desmarca el que dice GLS, Compile Editor Support. Y el que dice GLSL Editor. Están de tercero y cuarto. Este, ¿no? Sí. Y este de aquí. Ajá. Esos dos los vamos a desmarcar. Ahí demos un momentico para que los compañeros lo puedan visualizar y lo desmarquen. Profe, pero tan raro porque yo tengo... Bueno, aunque es otro sistema, ¿no? Tengo el NetBeans 12.4. Y el 8.4. Y el que instalamos ahorita. Me corre normal. Sí, es que yo lo que hice fue desinstalarlo porque pensaba que eso podía evitar que me inicie el NetBeans. Pero ya lo volví a instalar NetBeans y no me arranca. ¿Tú tienes el instalador de ese NetBeans 8.2? Sí, pero es el mismo. El que... Ah, tú lo descargaste. Ah, ya. De pronto voy a buscar uno que nos hizo instalar el profesor Santa Cruz. Tengo el 8.1, profe. A ver, voy a mirar si debo ajustar algo de la compatibilidad. Sí. Bueno, y ahí ya vamos a hacer clic en... Encerrar. O en instalar. En instalar. Listo. Y siguiente. Aceptamos los términos. E instalar. Listo. Ahí dice... Ah, sí. Continuar. Necesito aceptación. Y tengo que reiniciar, ¿no? Sí. Entonces le vamos a decir restart id now. La primera, la que ya está, finaliza. Listo. Ahí, vuélvelo a abrir. Ahí se abre solo, creo, ¿no? A mí me tocó abrirlo otra vez. Él no abría solo. Acá se abrió solito. Ahí ya está. Ya, ya le muestro, profe. Está abriendo acá. Ah, listo. Profe, después de seleccionar los dos que usted dijo, le doy a instalar. Sí. Pero no selecciona, sino que desmarca. Si te salen de pronto, Juan, más conflictos, es por problemas con el NetBeans. No, me salió que dice 13 plugins o... Uy, no sé, eso dice ahí. Bueno, le voy a dar continue. Profe, ahí te venimos. ¿Está mirando el programa? Sí, ahí ya lo miro que ya se te ejecutó. Entonces dale en nuevo proyecto. Un momentico, profe, que acá todavía está abriendo, ¿sí? Vale, no te preocupes. No, le diste, creo que en... Eso. Rafael, eso, eso. Ahí ya está habilitada. Mira, Google Application. Ese es el que necesitábamos que se instale. Muy bien, ahí ya estamos. Listo, Juan, muchísimas gracias. A ver, ¿quién más de pronto tiene dificultades? Rafael, me permite aquí para mirar que le doy. Dale. Ahí le doy continue. Sí. Restart y the now. Ah, sí, encontraste el 8.2, tú. Sí, encontré en un... ¿Qué? Ahí se me olvidó. Y les cuento que a mí no me funcionó. Formaté el equipo, profe. Está recién formaté. Me estoy arrepintiendo de haber instalado Windows 10. Sí. Allá. Y aquí, ¿dónde es que voy? A un nuevo proyecto. Le doy aquí. ¿Gray? ¿Gray? Ahí está, le not. Thank you. Gracias. Para que no te consuma más recursos. Ahí, dale. Nuevo proyecto. Se murió. A ver, esperémoslo un momentillo. Bueno, igual ahí tiene que salir otro, ¿no? Sí, ahí debe salirte igual el Yogo. ¿Quién más de pronto? ¿Quién más? Ya me salió. Listo, Marvin. Bueno, a mí no me funciona. Creo que me va a tocar. Profe, ¿será que es por la JDC? ¿O no tiene nada que ver con eso? Puede que sí. Pero yo tengo el mismo. Tú tienes el 17, ¿no? O sea, el que les compartí en la plataforma lo tienes instalado tú también. No, profe. ¿Cuál tienes tú? Lo que pasa es que yo tenía antes instalado ese, el 8.2, sino que lo desinstalé para instalar el nuevo. Ah, ya. Entonces, creo que tiene que instalar el JDK versión 8, si no me equivoco. Algo así. A ver, por acá tengo uno. Pero sí, está muy rarito. Voy a buscar también. Bueno, si no, le pediría el favor a alguien de ustedes que me vaya compartiendo su pantalla. Oye, mientras yo ordeno por acá, en la tarde pues me dedicaría a procurar resolver ese problema. Profe, yo estoy pues en la misma situación que usted. Tampoco abrí, pues me he podido desinstalarlo. Me sale un aviso ahí. Oye. Pues desinstalémoslo. Te muestro cómo desinstalarlo para que podamos intentarlo. ¿Me compartes pantalla? ¿Me compartes pantalla? Listo. Dale en desinstalar. Ahí te debe salir un error. No te sale nada. Ah, sí. Márcalos todos. Muy bien. Y después de eso te sale el error, ¿cierto? Listo. No le vayas a dar a aceptar. Vamos a la carpeta. User Udenar AppData. Listo. Ahí AppData ingresa. En Roaming. Por ahí en lo que dice NetBeans. Es a NetBeans, bórralo. Listo. Y vuelve a darle a desinstalar. De por acá voy a intentar lo del JDK. Voy a cambiarle el JDK a ver si funciona mejor ahí. ¿Alguien más me decía que tenía la misma dificultad? Sí, profe. Sí, profe. Yo carga, carga y no abre. Lo desinstalamos. Ok, profe. Ya estoy en eso. Nada, listo. Nada, listo. Yo voy a dar al canal. Ok. Sí. Salud, profe. Gracias. Perfecto. Con mucho gusto. Ayúdenme a desinstalar el mío, profe. Listo. ¿Me compartes pantalla? Sí. Bueno, estoy aquí. Perfecto. Vete a usuarios Lojani. Sí. No aparece. Está listo. Dale arriba. Arriba, arriba, arriba de la ventana donde dice vista. En la barra de herramientas de la ventana. Dale, márcale acá en la derecha. Hay una casillita que dice elementos ocultos. Perfecto. Y ahí ya te aparece la carpeta AppData. Ahí en Roaming. Busca el que dice NetBeans. Eso. Y bórrala. Listo. Ahí ya. Dale nuevamente a desinstalar. Y ya debería permitirte desinstalarlo. Eso marca todo, todo, todo. Ahí fue, profe. Gracias. Con gusto. ¿Quién más tiene inconvenientes? Porque yo tengo... Pues listo, ya lo desinstalé yo también. Perfecto, Cammy. Miran, yo les voy a compartir pantalla de lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es instalando el JDK 8. Aquí está, el Java SD Development Kit 8. A ver si eligiendo el otro JDK, me pareció buena idea lo de Marvin, que es el que sugirió. Instalarlo con el 8. Entonces voy a hacer ese proceso, a ver si nos funciona. Porque si no, estoy muy, muy triste. Entonces, disculpenme muchachos. Yo hice la prueba, pero es que yo tengo una maquinita virtual de pruebas. Entonces, allá me funcionó todo correcto. Por acá tengo una maquinita en donde voy probando todo. Y aquí pues ya en mi sistema operativo anfitrión, en mi sistema operativo anfitrión, se me petaquio. Listo. Listo. A ver, voy a volver a intentar instalar el MedBeams. Pero voy a escoger ahora otra foto de acá. Gracias. 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 A ver, ayudaránme a Santiguarnas, muchachos, para que funcione esto. Que funcione, que funcione. Ah, bueno. Mientras tanto, yo les quería mostrar algo, ¿cierto? Algo que yo tengo por acá, que describe muy bien. Acuérdense que por allá, en una de las clases, me decían, Profe, usted está hablando de varias cosas, entre ellas habla de un concepto que de pronto lo han escuchado en los juegos, o bueno, en el desarrollo también, que es el concepto de renderización. Y yo por acá, había olvidado que tengo un videíto que muestra muy bien y describe muy bien esos elementos. Entonces, se los voy a proyectar en este momento, ¿listo? Mientras aprovechamos, pues, que está instalando. Voy a compartirles el audio también. Listo. Ahí se los voy a proyectar. Ahorita me confirman. ¿Escuchan? Sí, profe. Listo. Ahí vamos. ¿También miran el video? Sí, escuchamos, eso es nada duro, profe. Sí, profe. Listo. There are roughly 100,000 single frames that make up an animated motion picture. Hundreds of artists will work their fingers to the bone to bring just one image to the screen. Right now, we want to share with you how one of those images is made. ¿Se alcanza a entender o les voy narrando un poquito de lo que yo medio alcanzo a entender? Claro, profe, no te entendemos perfectamente el inglés. Bueno, entonces vamos viendo y yo voy colocando atención y les voy narrando. Voy haciendo pausa. There are roughly 100,000 single frames that make up an animated motion picture. Bueno, ahí dice que toma muchas, en esencia dice que toma muchos fotogramas a animar un solo momento en un fotograma o en una de las escenas. Hundreds of artists will work their fingers to the bone to bring just one image to the screen. Lo mismo, que tienen que dibujar muchísimas, muchísimas de las escenas para tener solamente un, una animación. Right now, we want to share with you how one of those images is made. Sounds simple, right? Just one frame? Well, think again. Y aquí vamos a iniciar a mirar diferentes elementos que hacen parte de la escena de OpenGL y de otras escenas. En el primer capítulo nos van a hablar de la física de la luz. Y vamos a mirar como los bombillitos o como las fuentes de luz influyen en nuestra escena. Entonces vamos a mirar por acá. Dice que primero se limpia toda la imagen del screen, de la pantalla, como un escenario todo en color... ...o una hoja en color negro, o una hoja en blanco también, pues por dios. There's nothing to work from until it is made. Let's start with a frame where the image lives. Van a iniciar con un frame, con un marco. Just imagine this frame, as a window in your home. Nos sugiere que imaginemos este frame, este marco, como una ventana de nuestra casa. But cleaner. Outside. Pero limpia y se puede mirar afuera, pues, de la casa. You see the hills on the horizon. You see the water in the river. Pueden ver el horizonte, el agua en el río. The rocks and the trees. Las piedras, los árboles. And you see the sun above. En la parte superior, miran el sol arriba. You see the hills on the horizon. You see the water in the river. The rocks and the trees. And you see the sun above. We all know the sun has light beams radiating from it. Nos dice que todos sabemos que el sol es la luz principal en nuestro entorno. They travel down, 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 until they hit objects here on earth. Like this rock here, making it visible. The rock does not absorb all of that light. It actually interacts with it. And this type of interaction depends on what that rock is made of, and what its surface texture looks like that determines where that light goes next. The rock surface may be smooth and reflective, like a brand new shiny car. La roca en este caso brilla como un carro nuevo, pues refleja la luz como un carro nuevo, describen ellos, para hacer énfasis, ¿no? En el hecho de que la luz del sol está rebotando en la roca, y eso es lo que nosotros miramos. Nosotros no miramos la roca, miramos la luz que rebota de la roca. Y esa misma luz rebota en todo el entorno. En este caso, pues nos muestra que rebota en el árbol. But the light doesn't stop there, folks. It may bounce off the bark's surface and head into the leaves, causing them to light up a little bit, too. Y no termina de rebotar ahí, sino que inicia a rebotar por todo el entorno. Then bounce again and again, like a billiard ball and a pool table, until that single ray of sunlight has finally lost all of its energy. We begin to notice that the sun does not light all of our trees and rocks directly, but rather through indirect paths, like this one. Most of our shady spots are not black darkness, but mostly visible because light found its way in there. That was just an example of what happens with a single ray of light. Just imagine this for every ray of the sun. There must be millions, billions, bazillions. Y dice que hay millones, billones y trillones de rayos recorriendo nuestro entorno y rebotando en todo el entorno. There are infinite paths that light can take, iluminating everything we see. That is a lot of light bouncing around. Nosotros miramos todo iluminado y miramos todo. Aquí vamos a mirar un capítulo dos de cómo se hace los procesos computacionales y los objetos o sobre los objetos de iluminación. That's how physics works in the real world. But what about animated movies? Let's look at how the computer does it. Imagine the window as your computer monitor looking out onto. Ahora dice que imaginemos la ventana que teníamos ahora como nuestro monitor, el monitor de nuestro computador. ...to a virtual scene. All objects in the scene, or world, are 3D models. Como una escena virtual y que todos los objetos son un objeto 3D del mundo real. They are represented here as wireframe objects. Están representados en frames de objetos y miren lo que hemos estado estudiando últimamente. La composición en base de primitivas. Entonces aquí observamos el modelo compuesto en nuestro computador. Pues se diga, ¿no? Un modelo del mundo real compuesto por primitivas de computación para poderlo representar. This is how they appear to the computer. It is our job to paint them with texture. Dice que así es como está representado nuestro computador. Pero es complementado con pinturas, pues con colores y con texturas. Y eso lo vamos a mirar también. Let's take a closer look at that rock underneath the tree. When creating this scene... Vamos a hacer un zoom sobre la roca. Como está compuesta la roca. ...we are able to art-direct this rock's surface, and therefore how the light will bounce off of it. Will this stone be smooth like a pebble, which would cause the light hitting it to bounce back cleanly and uniformly? Or should we make the stone surface jagged and jumble, creating more unpredictable behaviors? De la forma del modelo, pues va a hacerse todo el cálculo. Miren que nosotros, bueno, en la vida real, el sol pues refleja en todo lado y nuestro cerebro naturalmente lo procesa. Pero cuando colocamos una luz artificial en una escena de computador, esos rayos de luz deben rebotar en las superficies. Y ese rebote tiene que ser calculado por alguien, por el procesador gráfico. Entonces, depende de cómo esté compuesta la superficie. En este caso, pues es una superficie irregular, no recta. Miren que los rayos van a rebotar hacia muchísimas direcciones. Y eso depende de cómo nosotros creemos el modelo. Y es por ello que los gráficos tienen gran importancia. Y los procesadores gráficos, pues, son completamente relevantes para el ejercicio, ¿no? Para mirar si se representa de manera correcta una escena. Estoy intentando ver si ya se muestra... Ahora vamos, bueno, esa era la composición, ¿no? Que está compuesta en nuestros objetos. Ahora vamos con el texturizado o la aplicación de texturas sobre nuestros objetos. Lo que nos dice es que, bueno, no recuerdo el significado de smooth. Permítanme, mire, smooth. Eso, dice que la roca puede ser lisa, puede ser de mármol, o puede ser de diferentes materiales. En el último, la roca es la misma. Lo que cambia es la textura. Y podemos escoger la textura que nosotros creamos. Incluso podemos crear nuestra propia textura. Con una superficie lisa o con cualquiera. Estamos a ver NetBeans, muchachos. Bueno, acabamos de ver el video y continuamos con NetBeans. Ahora vamos a mirar un capítulo 4 en el cual vamos a encontrar los métodos del cálculo de la luz. Y ahí miren, ¿escucharon? ¿Alcanzaron a distinguir esa palabrita? Se los pongo nuevamente, a ver si lo alcanzan a distinguir. Surface. The process for building this image inside the computer is called rendering. ¿La escucharon? ¿El computador renderiza? Sí, el rendering, hago así. Ajá, el proceso de la representación en el computador. A ver, yo escuché, a ver. The process for building this image inside the computer is called rendering. El computador debe hacer los cálculos para representar todo lo que nosotros miramos. Y después, up to millions and billions of calculations in a scene. These calculations... ...take time and can often demand more than what the computer is capable of. So, how do we get around this issue, and keep the ray countdown to just what we need, or what is computable? In our scene, every time a light ray bounces from object to object, the computer needs to calculate its new trajectory, its direction. Some rays may hit that rock first, others go into the river, some travel into the sky, where we'll never have a chance to see. Bueno, eso es importante, ¿no?, lo que dice en ellos. Además de hacer el cálculo, en el cálculo también se debe tener en cuenta las texturas y los comportamientos. Porque no es lo mismo que una luz se refleje en una roca, a que una luz se refleje en el agua. Bueno, y en esencia, lo que dice, lo que dijo anteriormente es que el proceso de rendering, o bueno, todos esos cálculos deben ser muy precisos y muy rápidos, porque para poderse representar en la escena, tienen que estar calculados. Si no se alcanza a calcular, pues simplemente no sería visible en la escena. Y ahora agregan un elemento, que es la visual de la cámara. Esto es lo que tenemos en la escena, y ahora es el punto de vista desde donde observamos que se denomina cámara. Path tracing involves emitting rays from the camera, tracing them back to the objects in the scene, and then back to the light source. That way, every single relevant ray of light is accounted for, without wasting time tracing paths of light we'll never see. Entonces, miren, ahí lo que está haciendo es que de todos los rayos que se calcularon, hay unos que van a ser vistos por la cámara. Entonces, todos, digamos, este rayo de luz llegó hasta aquí, hasta esta roca, de la roca rebotó acá a la flor, de la flor rebotó al árbol, y del árbol la dirección da que rebota hasta la cámara. Hasta donde está la cámara. Entonces, lo que estamos en últimas visualizando en la cámara es la luz que se refleja o la luz que rebota de los cuerpos. Por eso miramos lo que estamos mirando. ¡Wow! Ahí dijo, wow, que creo que todos lo entendimos. Bueno, y ahorita vamos a mirar el rendering, el eficiente renderizado de los rayos. I know what you're thinking. How can we be even more efficient, Mr. Narrator? Well, in order to answer that, we need to understand how the computer works. Debemos entender cómo el computador trabaja. Every time we tell our computer to create a camera ray, it... Todo el tiempo le estamos diciendo al computador que cree una cámara. ...has to do a calculation, a task. For example, we ask it to travel outward from the camera and hit that rock. That's one. The rock's surface appearance then tells that ray how it is supposed to act. The rock is reflective, so our computer will now begin a new calculation plotting our ray's next direction. Entonces dice que este, esta visual pues recibe este rayo que también debe ser calculado sobre la superficie de la roca y dependiendo de eso pues va a tener un ángulo de rebote y se debe calcular ese ángulo de rebote. That's two. It will encounter another object, three, then another, four, eventually tracing its way back to the light source. The way our... Está haciendo el proceso inverso, ¿no? Ahora a rato era el sol refleja sobre los objetos. Ahora está lanzando un rayo sobre el objeto desde la cámara. Está haciendo un proceso inverso. Miren, primero acá, luego acá, luego acá, luego acá, y luego al sol. A ver, ¿cuántos rebotan en el sol? Our computer processes these tasks is using a, well, processor. It takes each ray or surface hit and calculates it for us. And it may do this millions or even billions of times for every image we make. You can see the computer has a lot of work to do. Y ahora dice organizando los rayos de la cámara. Camera rays don't emit one at a time. Instead, millions of rays are emitted across the entire camera frame. Pues nos dice que la cámara no lanza solamente un rayo por vez, sino que lanza millones. The first set of rays go out into the scene and capture everything that the lens can see. But one ray hit is not good enough. Y es por eso que el lente captura todo lo que se puede mirar. Again, we have to do multiple hits to make things look natural. Shadows, translucency, everything seen in the real world. A ray may need to bounce four, five, maybe even ten times or more to create the look we desire. Once our rays leave the camera and scatter through the scene, things get complicated. Our computer wants to render these rays evenly and uniformly. But there is no inherent ray organization. At random, it tries to grab each single ray, place it on the processor and try to render it. Ah, bueno, y nos dice que el computador tiene que ordenar todos esos rayos para poder mostrarlos. This is like doing a single problem from your math homework. Then putting your book away and pulling out your history book. Only to write one sentence for your history report. I don't know, probably about some king nobody's ever heard of or something. Dice que es como si colocáramos un problema matemático en nuestra tarea y luego ir haciendo un histórico. Then, after finishing that one sentence, you close your history book and pull out your math book again to solve just one more problem. This is crazy! Y que cuando terminamos de hacer el histórico tenemos un problema de retornadicionar, otro problema por resolver. Just stop! That's not a good strategy for doing your homework. It'll take you all night. Computers work in a similar manner. It doesn't matter if one ray is headed toward the river, or the next ray is heading into those bushes. It doesn't know any other method to render those rays. It's better to do ten math problems at a time, or Dice que no importa donde esté el rayo, debe renderizar el computador todos los rayos que se lanzaron. Or knock out a paragraph or two from your history report. With computers, you can organize certain rays by telling them to batch, or bundle together based on where they're traveling in a scene. Ah, bueno, y ahí nos muestra que se pueden configurar propiedades también, ¿no? Del renderizado, según el enfoque que queramos dar. Their direction. Because some rays are traveling in the same direction and have similar characteristics, we can batch them together and place them on the processor to be calculated at the same time. Y está haciendo un proceso de optimización, ¿no? Que los rayos que tienen una dirección similar son organizados para que se procesen como en bloque. Y así se mejora el rendimiento. ¿Ves esos rayos ahí? Están viajando en una dirección similar. Vamos a unbúndelarlos juntos. Vamos a ungrupar esos rayos que se mueven hacia esa parte de la escena. Y así, y así, y así, hasta que tengamos render el segundo balón con el procesador. Esto se llama ray sorting. Y este es nuestro método para renderizar path traced. Esto se llama el ordenamiento de los rayos y es utilizado para hacer un camino de renderizado. Pretty nifty, ¿eh? We repeat this sorting process for the third, fourth, fifth bouncers, as many as are required until our scene is lit how we design. Y ese proceso de optimización también nos sirve a nosotros para mirar un renderizado más rápido, ¿no? Para mirar nuestros gráficos más rápidos también. More detailed and beautiful images. Más gráficos más detallados y pues imágenes más bonitas. Más gráficos más rápidos. Bueno, ahí se vio un poquito más de cómo es que funcionan estas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Se aclararon algunas cosas? ¿Comprendieron mejor algunas otras? ¿O ya se lo imaginaban así? Hay más o menos, logré entenderle, profe, pero pues la verdad es que el video sí lo escuché bien. Pero a ustedes lo escuché muy bajito, entonces había partecitas que no lograba comprender. Sería bueno que compartiera ese video. Y uno en YouTube no me le da la traducción, sino también pues valilla. Ah, claro. Aunque este no creo que lo pueda compartir porque no es mío. No lo puedo subir a YouTube por derechos de autor. Pero está en YouTube, porque yo debí descargarlo de YouTube. Ah, claro. Aquí está. Está en Facebook. Bueno, está en Facebook. No sé si lo descargué de Facebook. Yo pensaba que lo descargué de YouTube. Puedes subirlo al Drive Profile que usted tiene, ¿no? Ah, sí. También. Ese sí lo podría subir. A ver. YouTube. Aquí está. Bueno, se los voy a enviar por aquí y también ya se los publico en el Cores. Para que lo miden y lo repitan de pronto. Yo intenté traducirles lo mejor que pude. Pero no soy un experto de la traducción tampoco. Listo. Bueno. Entonces. Ahí se está tardando un poco. Entonces, yo por acá ya logré iniciar mi Nandit. En efecto, el inconveniente había sido por el JBK. Que era muy reciente para esta versión de Nandit. Entonces, les voy a enviar. De pronto. Creo que Liliana. Tú tenías problemas con el Nandit. ¿No? Te voy a enviar una versión del JBK. Puedes tener los dos JBK instalados al tiempo. Para que lo descargues. Lo instales. Y bueno. Si gustas, yo voy mostrándoles acá. Y cuando ya tú tengas los archivitos descargados. Lo miramos. ¿Vale? Profe, gracias. Listo. Ahí. Le envío por acá. Por el WhatsApp también. Le envío. Perfecto. Listo. Entonces, voy a hacer acá también el proceso que les mostraba hace un momento. Entonces, voy a ir a Tools. En Plugins. Por acá le voy a decir Descargados. Don't Loader. Voy a decirle Agregar. Lo hago un poquito más rápido porque ya lo repasamos un par de veces. Entonces, voy a mi carpeta de descargas. ¿Dónde estoy? ¿Tenía mi profesión? ¿Tenía que descanse la... Sí, era eso, profe. Sí, era eso. En efecto. Muchísimas gracias. Ah, bueno. ¿Qué dice? Ahora se me ve todo esto. Bueno, finalicemos. No, 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 si lo vuelvo a abrir. Hoy ha sido un poco accidentada la clase. Sí, gracias. Ahí está. Open Go. Tools, Plugins. Disculpe, una preguntita. Al final, ¿cuál era el problema que tenía? El JDK. Yo instalé un JDK un poquito más viejo y con ese ya lo relacioné en la instalación de NetBeans. Y ahí ya me funcionó. Si quieren, ahora los oriento un poquito. Hagamos un avance aquí y ya los oriento. Listo. Entonces, miren, el mismo proceso. Yo marco todo. Le digo abrir. Y acá, entonces, desmarco el que dice GLS Compiler Editor Support y GLS Editor. Esos dos los desmarco porque esos siempre suelen generar conflicto en realidad. Y ahora sí le digo instalar. Siguiente. Acepto los términos. Instalo. Espera un momento. Este warning también nos va a salir siempre. Simplemente continuamos. Y le decimos, reinicieme el ID ahora. Y ahora sí fue cierto. Vamos a iniciarlo. Ahí esperamos que termine el update. Listo. Ahí ya terminó. Ya se debe estar cargando. Los compañeros que de pronto tuvieron el mismo inconveniente que yo, ahorita los guío un poquito sobre qué fue lo que hice. Mientras tanto, vayan descargando el archivito que les envié de Drive. Para que les envíe el enlace de Drive al chat y también al grupo. Listo. Ahora sí, ¿cómo verifico? Pues le digo acá, proyecto nuevo. Y por aquí ya me aparece. Joggle Application. Bueno, acá, miren que me aparece deshabilitado. Voy a hacer la instalación de este. Este lo hago ahorita solamente para que no me dé error ni ningún conflicto. Ustedes ya lo tienen. No se preocupen. Solo lo hago por acá. Y es para que vayamos teniendo en cuenta algunas cosas. Listo. Ahora sí le digo atrás. Ahora sí me aparece todo deshabilitado. Listo. Entonces voy a seleccionar esta primera. Y ojo aquí. Este primer ejemplo nos tiene ya una plantillita. Ya tiene su ejemplo creado con OpenGL. Miren que hay un triángulo y un cuadrado. Entonces voy a seleccionar este. El primero. Joggle Application. Le digo siguiente. El nombre, pues yo lo voy a configurar. Brow. Voy a guardarlo allá donde estaba guardando los ejemplos que estamos trabajando. ¿Dónde está? Sofía de gráfico. Qué pena, profe. No alcancé a anotar dónde nos metimos. Me quedé en el nuevo. Listo. Ya voy. Voy a repetir el proceso entonces. Bueno, aquí sí ya creo que la mayor parte me está en sí. Bien, entonces voy a decir nuevo proyecto. Ajá. Aquí en Java ya nos aparece esta opción de Joggle Application. Pues yo lo pronuncio y yo hago la mayoría de personas y de desarrolladores que he visto lo pronuncian igual. Sí. Lo selecciono ahí. Le digo siguiente. El nombre, pues yo voy a buscar la carpetita. Ahí me toca buscar todo otra vez. Acá. Ahí ya lo vamos a guardar. La carpeta. La carpeta. ¿No es de predeterminada? No, es donde lo queramos guardar. Pues si ustedes quieren tener en la predeterminada, perfecto. Si no, donde lo quieran guardar. Yo lo voy a guardar en la carpeta donde he estado almacenando los ejemplos que trabajamos con ustedes. Y al nombre del proyecto le voy a colocar ejemplo 5. Y listo. Miren que no tiene nada de raro. Es lo mismo de una aplicación en Java normal. Y le digo finalizar. ¿Hasta ahí vamos o alguien requiere de pronto ayuda? Hasta ahí vamos. Listo. Finalizar entonces. Y ahí ya nos va a crear una aplicación silla que ahorita la vamos a ejecutar y nos vamos a dar cuenta que es lo que va a hacer. Este one nos va a saltar siempre que creemos un proyecto. Entonces, ojo ahí. No le vayan a dar close, ni don't show, ni no sé si llegué. No, porque lo vamos a resolver para que no nos aparezca así en RAW. Lo que nos está informando es que no ha encontrado el pata. Es una cosa de directorios. Entonces, vamos a darle clic aquí en el botoncito Resolve Problems. Todavía no me sale esa acción, pero me está cargando. Bueno. Entonces, los espero un momentito. Todavía no me sale y no me salió. De cargo normal, no me salió ese mensaje. Ah, bueno. Entonces, no tuvo ningún problema en resolver el directorio. ¿A alguien más de pronto le salió igual que a mí o no les salió el problema? Todos vamos en este punto. Yo le di en el cuadrito y le di close. Qué mal. Para que no me mostrara más ese mensaje. Pero bueno, igual te debió quedar así en rojo. Y con un warning acá. Ahora lo resolvemos. Porque hay otra forma. Yo pues prefiero resolverlo de esta manera. Entonces, le digo Resolve Problems. Y por acá nos aparecen los dos warnings. Simplemente le digo Resolve. Estuvo resuelto y este Resolve. Y estuvo resuelto. Listo. Y ahora sí, miren que ya no me aparece en rojo. Y tampoco me aparece el warning. ¿Cuál es la otra forma? Compárteme pantalla. Porque no la recuerdo. ¿Qué te da el celular, profe? No tengo aparte. Alguien más me dijo, ¿no? Que hizo clic en no mostrar más y cerrar. A mí me aparece en rojo también, profe. A ver, ¿me compartes pantalla, Jimmy? Ya, muy bien. Baja un poco. Baja, baja, baja. A ver, entonces dale clic derecho sobre el nombre del proyecto. Y démosle en... Resolver abajo. De antepenúltimo dice Resolver Project Problems. Eso. Ahí clic y Resolve. Acá a la derecha. Eso. Listo. Y más abajito. En el otro warning. Clic y Resolve. Profe, a mí se me abre otra ventanita. Espérate, ¿no le diste Resolve? Ahí dale Resolve. Ya lo resolví y ya lo resultí. Listo. Puedes cerrar ahí y listo. Ya quedó. Resueltos los problemas de eso. Bueno, ¿alguien más? No, ¿todo les funcionó bien? Perfecto, listo. Vuelvo a compartir. ¿Y qué nos encontramos aquí, muchachos? Nos encontramos un programa de Java común y silvestre. Aunque bueno, no tan común y silvestre porque ya ustedes deben estar observando que por acá estamos importando unas bibliotecas de OpenGL. Ah, les voy a subir el tamaño de la letra. No me acuerdo dónde era. Ya me olvidé. Opciones. Creo que era fuentes. Y monaspaciado 24. Ok, ok. ¿Ahí se mira bien? Sí, profe. Listo. Listo. Aquí tenemos entonces, miren, un programita en Java escrito tal cual. Podemos escribir normal. Ahorita vamos a ejecutarlo y vamos a ir mirando cada una de las partes. Entonces, noten lo siguiente. Yo lo voy a ejecutar. Bueno, me sale un warning, es normal. Y por acá tengo un triángulo que tiene varios colores. Parece como el logo de Pink Floyd, más o menos. Pues me hace recordar a mí el logo de Pink Floyd. Y por acá tenemos un cuadrado de Pink Floyd. Pero es por la descomposición de los dos. Entonces son muy jóvenes para eso. ¿No es una banda? Sí. Nosotros somos viejos, profe. Solo que pues no... Esa lejos solo escucha. Esa lejos solo escucha a Bad Bunny, profe. Pues ya se puede escuchar. Él la escucha a Barney. No sé por qué a mí me hace recordar. Supongo que porque aquí está el triángulo. Escucho Frank Sinatra, para ser respetable. El prisma de descomposición de la luz. Ya que está descompuesto ya en los siete colores. Supongo que por eso me hace recordar. O sea, tal vez es un rayón que tenga en el disco. Pero bueno, observen esto. Tenemos muchos. ¿Es rock? Sí. Bueno, aquí tenemos muchos colores, ¿no? Muchas cosas. Y cómo se imaginan, con lo que hemos visto hasta ahora, cómo se imaginan que se pudo hacer ese... Y les voy a hacer una inyección SQL en el cerebro para que de una vez se sesgue su pensamiento. ¿Cómo se imaginan que se hizo este triángulo arco iris? ¿Cómo creen que se hizo? Pues si nos vamos a lo que usted no ha explicado, pues prácticamente es similar a lo que hicimos el cuadro arco iris, ¿no? En el cual, pues, dimos los parámetros para crear el cuadro y después le especificamos que, pues, variará los colores. Algo similar a lo que se hace con el triángulo. Exacto. La diferencia es que aquí, si yo cierro y vuelvo a ejecutar, me vuelve a aparecer el mismo triángulo con los mismos colores. Nos vamos a dar cuenta que esto ya es magia de OpenGL. Esta mixtura de colores es magia de OpenGL. Hagamos un análisis muy rápido. Vamos a irnos al método display. Van a buscar ustedes por allá. Bueno, tenemos muchos. Ya los vamos a ir explicando cada uno de ellos. Entonces, yo voy a colapsar aquí. Y el método init, el método reshape. Y listo. Este método busquen. El método public void display. ¿Lo encontraron? ¿Encontraron el método? Profe, acá yo tuve un pequeño incidente. A mí se me apagó el portátil. No, justamente, recién volví a abrir el método. Profe. Listo. ¿Sí? Eso no es como, como, ¿qué le digo? Como hacer un degradado. Ajá. Eso lo utilizan, más que todo, en Photoshop. Un diseño gráfico, ¿no? Ajá. Bueno, sí. Se mira un degradado. Pero, sin embargo, no es como un degradado tan, tan, tan normal. Pues es un, más bien, una transición de color, lo llamaría yo. De rojo, tengo que pasar por varios colores para llegar a verde. De verde, tengo que pasar por varios colores para llegar a azul. Y de azul, tengo que pasar por varios colores para llegar a rojo. Y lo vamos a entender ahorita. Ya estamos todos en este método display. Por aquí vamos a ir mirando algunas cosas que, tal vez, ya se nos hacen conocidas, ¿no? Miren lo que tenemos acá. Helled triangles. ¿Se acuerdan de qué era eso? Sí. ¿Qué era eso? ¿Polígono? ¿No? No. ¿No era el triángulo ese? Sí. En fin. Esos no eran como los vértices que teníamos que tener en cuenta. Yo, cuando estábamos charlando sobre ello, les decía, hay que tener en cuenta que tenemos primitivas de composición de los elementos y primitivas de dibujo. Y por acá, miren que tenemos primitivas de dibujo. Y acuérdense, cuando estudiamos esta parte de aquí. Aquí está, miren, helled triangles. Entonces, en últimas, lo que se está haciendo aquí es configurando, miren, con este helled begin, estamos configurando la primitiva con la cual se van a dibujar los siguientes vértices. Y miren lo que tenemos acá. Y ojo también que aquí vamos a ir mirando muchas cosas. Yo voy a separar un poquito esto. Profe. ¿Sí? O sea que con esa primitiva le estamos diciendo, hey, en la abogada que aquí vamos a trabajar con triángulos. Exactamente. Y acuérdense a lo que mirábamos acá, que es una máquina de estado, ¿no? Yo voy cambiando de estado, porque yo aquí le digo, a partir de este momento, usted que es el dibujador, va a olvidarse de todo y le voy a decir que me dibuje triángulos. Pero miren que acá le digo, ahora, a partir de este momento, usted que es el dibujador, va a olvidarse de dibujar todo y me va a dibujar cuadrados. Por eso es la máquina de estados, porque este gl begin, que también está acá, yo le estoy cambiando el estado. En este momento le coloco el estado, dibujeme triángulos. En este de acá le cambio el estado y ahora ese dibujeme triángulos lo coloco como dibujeme cuadrados. Por eso es una máquina de estados. Sí, pero miren que él finaliza el estado también. Ah, sí. Bueno, aquí finaliza el gráfico, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros tenemos una primitiva de dibujo, que para el caso de OpenGL, la mínima unidad son los vértices, que aquí los podemos mirar. ¿Cierto? Y aquí yo le estoy diciendo, todo lo que yo le mande a partir de ahora, me lo va a dibujar con esta primitiva. Pero le debo decir, ¿hasta dónde va a tomar los vértices? Porque yo quiero que me dibuje un triángulo acá, porque acá le voy a mandar más vértices. Y no quiero que me los dibuje con la primitiva de triángulo. Aquí ya acabé de dibujar con esa primitiva. Ya ese es un modelo, ya es un componente. Es un objeto, digamos, un objeto de la escena. Inicí a dibujar un objeto de la escena, le establecí todos los puntos, finalicé de dibujar el objeto de la escena. Y ahora, bueno, aquí lo que estoy haciendo es moviendo el cursor, digamos, como moviendo el lápiz. Y le digo, ahora va a dibujarme de esta manera. Y le mando los elementos de la escena. Todos los elementos de la escena. Y le digo, ah, ya, finalizó de dibujarme ese objeto. ¿Listo? ¿Estamos mirando? ¿Sí? Usted dice que ese finalizó el lápiz. Él me da el espacio, pero ¿por qué él me puede dar el espacio? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo o hacia arriba? O yo le tengo que decir, no, como estaba ya. Finalícemelo y el siguiente va a empezar a la derecha. Bueno, aquí estamos haciendo dos cosas, ¿no? Este es decirle, este modelo termina aquí. Los vértices de este modelo terminan aquí. Pero ahí no le he dicho, cámbiame de ubicación. Aquí es donde yo le digo, miren, que le translate. Modifique, cámbiese, muévase, transládese. Y le mando tres valores, tres flotantes. Que en últimas, estos tres flotantes son la coordenada. No recuerdo el orden. Permítanme, miremos la documentación. X, Y y Z. Entonces es la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. Estoy diciendo, muévase. Tres en X, cero en Y y cero en Z. Por eso, a ver, aquí voy a sacar el lápizito. Claro, por eso él se mueve en X. Ajá, por eso, en este sentido se mueve Y en el sentido positivo. Se mueve hacia acá. Por eso, para dibujar el cuadrado, lo dibuja a la derecha. Porque estaba en este punto. Y le digo, muévase solamente tres unidades en X. En Y y en Z no se mueva nada. Por eso se cambia acá. Hagamos un experimento. Cacharremos ahí. Mientras vamos comprendiendo. Le voy a decir XY. Le voy a decir aquí que se mueva a uno. Bueno, digamos de cero para tomarle una capturita de pantalla. Y ahorita le cambiamos la posición y nos vamos a dar cuenta. Aquí están en el mismo punto. Miren, solamente cambió acá. Se trasladó hacia acá. ¿Cierto? A la derecha. Le voy a tomar una captura de pantalla, un recorte. Aquí. Listo. Tengo mi recorte. ¿Y ahora qué le voy a decir? Le voy a decir, ah, pero también muevo. Y base uno en Y. Listo. Voy a ejecutar. Y miren lo que sucede. Y ahí ustedes van a decir, mejor dicho, aquí van a, su cerebro debería decir, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Porque el profe nos había explicado que los ejes coordenados en una ventana de Java son en X de cero y hacia la derecha va positivo. En Y de cero y hacia abajo va positivo. Nos enseñó mal el profe. Porque yo le estoy diciendo que se traslada en el positivo y se me está corriendo hacia arriba. Lo que pasa es que este es el comportamiento normal utilizando graphics. Pero ahorita ya no estamos en graphics. Estamos en OpenGL. En Open Graphics Library. Y recuerden que la biblioteca Open Graphics Library me sirve a mí o está orientada para representar objetos del mundo real. Por lo tanto, aquí los ejes se ubican de esta manera. Entonces, ahora sí, tenemos igual X, Y. Y el eje Z estaría como saliendo de la pantalla. Miren, ¿Qué pasa si yo aquí lo muevo en Z? Como vamos a ver, lo voy a mover en Z. Como en diagonal, ¿no? Se miraría como en diagonal, pero en realidad se está yendo como hacia atrás o hacia adelante. Más cerca de la cámara o más lejos de la cámara. Y la cámara sería el punto donde está el plano de corte de la ventana. Entonces, aquí sí le digo 5. Vamos a mirar. Que se mueva 5. Ejecuto. Y se desapareció. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que lo dañé? No. Magia, magia. En realidad lo que pasó es lo siguiente. Lo que tengo yo... Perdón. Lo que tengo yo es aquí... Este es mi punto de proyección. Este es mi foco, ¿cierto? Esta ventanita de aquí. Ahí tenía que moverlo como en menos 5, ¿no? Ajá. Pero bueno, es que eso ya depende porque recuerden que ya tenemos la cámara. Esta es la ventana que nosotros estamos mirando el paisaje. Y por acá, en la realidad del computador, por acá están modelados los objetos. Acá está el triángulo. Y yo lo que estoy viendo es una proyección de ese espacio. Y yo lo estoy viendo acá. Un momentillo, muchachos. Gracias. Lo que estamos mirando nosotros aquí, en este plano, es una proyección del objeto que está allá. Entonces, ¿qué pasó? Yo el cuadro no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque el cuadro está por acá delante. Entonces, la proyección del objeto no alcanza a salir en mi plano, miren. Está por acá. Porque lo desplacé cuando lo dibujé. ¿Sí? Pero, si nosotros estamos trabajando, como usted dijo, prácticamente en la realidad, entonces, si usted mueve Z, debería ser hacia arriba, ¿no? No hacia afuera, como usted lo colocó. Pues supongo, ¿no? No. Entonces sería como hacia el frente. Como hacia el frente. Sí. Sí. Ahora, hace un momento, pero bueno, es que los voy a enredar. Pero bueno. Ahorita, por defecto, los ejes coordenados están de esta manera. Ya se los voy marcando. Ahí. Y así. Yo sé que ustedes, de pronto, en el cálculo y en todas las asignaturas que han trabajado, ustedes han visto que el que va hacia arriba es Z. Y está bien. No quiero decir que esté mal. Está bien que ese sea Z. Pero ustedes también, ya en robótica, miraron que los ejes se pueden transformar. Que depende. Tenemos dos ejes coordenados. Tenemos el eje de referencia y el eje del objeto. Y vamos a experimentar cuando estemos en Unity. Vamos a experimentar que podemos cambiar todos los ejes, incluso en SketchUp. En este caso, por defecto, en OpenGL están así. Horizontal X, vertical Y y Z es la diagonal. Como decir, va saliendo desde nuestra pantalla. Sale. Viene hacia afuera. ¿Listo? Así están los ejes coordenados aquí. Sí, 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 es claro. Sí, profe, sí. Perfecto. Pero resulta que yo estos ejes, aquí los voy a enredar. Si se confunden un poco y les estoy estropeando su proceso cognitivo, desechan lo que les voy a decir. ¿Por qué? Porque resulta que estos ejes también pueden transformarse. Este sistema coordenado yo lo puedo transformar porque es un sistema de referencia. Yo lo puedo mover hacia acá. Miren que lo trasladé. ¿Cierto? O lo puedo hacer más acá. Lo trasladé. O lo puedo hacer más acá. Lo trasladé. Incluso lo puedo rotar. Pero bueno, aquí este no me permite rotar. La pizarra de zoom no me permite rotar. A ver si lo hago. No, no me permite rotar. Entonces esas son transformaciones que se pueden aplicar sobre los ejes coordenados de referencia. En este caso está así. Por eso cuando le coloqué 5 en Z, se me desapareció porque lo hice muy adelante. Si le coloco menos 5, es muy probable que tampoco aparezca. Miremos, a ver, depende de qué tan lejos lo haya puesto. Ah, no, sí aparece, pero aparece más chiquito. Miremos, profe, pero ¿por qué aparece más chiquito? Si usted no le cambia. Exactamente. Es la perspectiva. Recuerden que esto es una proyección. Así como cuando usted está mirando en el morro a la muchacha que le gusta, que viene corriendo hacia usted, o al muchacho que le gusta, que viene corriendo hacia usted, lo mira pequeñito de lejos o pequeñita de lejos. Y cuando se va acercando, se le va volviendo más grande, más grande, más grande, hasta que lo mira en proporción normal. Porque es la proyección. Nosotros, el mundo en 3D, igual lo miramos, bueno, nosotros sí lo miramos en profundidad, ¿no? Pero lo miramos en una proyección para nuestros ojos. ¿Listo? Es lo mismo, eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Cómo la ven hasta ahí? Interesante, pero pues está bien. El que movió, el que movió ahí fue el triángulo litica o el cuadro. Me imagino que fue. El cuadrado lo moví. Ah, eso, el cuadrado. Entonces, ahí miren que, en realidad, el cuadrado sigue midiendo lo mismo. Digamos que haya sido de 5 por 5. Sigue midiendo 5 por 5. Lo único es que lo hice más atrás. Profe. ¿Sí? O sea, que si un objeto colisiona con ese cuadrado, ahí donde está, colisionaría ya cuando estaba grande. O sea, esa perspectiva me tiene como un poco... ¿Enredado? Sí. Digamos que, bueno, si supongamos que tuvieran programadas colisiones. Este cuadrado puede colisionar con otros objetos. Si yo muevo este triángulo hacia la derecha, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el cuadrado está atrás, no va a colisionar. O sea, es como si lo miráramos aquí. Si miramos... Si yo cogiera esta pantalla... Voy a encender la cámara porque me será muy difícil explicarlo. Bueno, voy a dejar de compartirles mi pantalla. Voy a hacer lo siguiente. Tenemos un plano en 2D ahí, ¿no? Espérenme, busco por aquí. ¿Por qué, profe? Estoy buscando cómo representarles. Bueno, aquí ya encontré. Miren, tengo estos dos elementos, ¿cierto? Ahí está. Los alcanzan a ver. Voy a usar un tercer elemento para hacer de cuenta que es nuestro plano. Este es mi plano. Aquí tengo estos dos elementos. En este momento están en línea. ¿Cierto? Están en el mismo plano. ¿Ahí sí los ven? Ahí los ven. Ahí están en el mismo plano, ¿sí? Si yo corro este de aquí sobre el mismo plano, llego aquí y choca. Va a chocar con este cuadradito amarillo porque están sobre la misma línea. ¿Pero qué pasa si yo hago un poquito hacia atrás este de acá? Y ahí corro este y no va a chocar, perdón. No va a chocar porque están uno atrás del otro. Si giro un poquito la escena, esto es lo que pasa. Y si lo muevo hacia adelante o hacia atrás, miren qué, están en dos partes diferentes. Por esa razón, si yo moviera el triángulo ahí como está, y si suponemos que existieran colisiones, que estuvieran programadas las colisiones, no va a pasar nada porque el cuadrado está más atrás. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Ahora, bueno, ahí ya miramos un poquito de las primitivas, pero ahora mi inquietud o lo que debería preocuparnos, no preocuparnos, sino llamarnos un poco la atención es ¿Y por qué esto se convierte en un triángulo arcoíris? Si yo no estoy generando un aleatorio, yo no estoy dibujando punto a punto. Lo que estoy haciendo aquí es cambiando el estado del color. Por eso miren, aquí dice, primero colóqueme en rojo. ¿Y cómo sé que es rojo? Porque aquí me está diciendo, bueno, me da la documentación, pero nosotros también estamos trabajando aquí en RGB. R G B Entonces, como aquí miro que está invocando a GL, y aquí acuérdense de la sintaxis que les mencioné, la sintaxis genérica. ¿Dónde estaba? Ahí está. Miren, GL color 3F Y en el resto del código, miren, GL vertex 3F GL begin Siempre GL, luego la propiedad, y en algunos casos se especifica la cantidad de parámetros y el tipo de datos de los parámetros. Entonces estoy enviando RGB, pero este RGB no va desde 0 a 255. Este no va así. Lo que va es de 0 a 1, perdón. Todos los reales de 0 a 1, donde 0 representa 0 y 1 representa 255. Hay una equivalencia, digamos, miremoslo así. Esta es la recta, ¿cierto? Y acá voy a dibujar otra recta. Que digamos, yo lo podría extrapolar, creo que es el término. Este pedazo vale 1. Esta parte de aquí. Aquí es 0 y aquí es 1. Y yo estoy diciendo, este es 0 y este es 255. ¿Vale? Así es, de 0 a 255 es como lo trabajamos en RGB. Pero acá tenemos de 0 a 1. Pero también es RGB. Entonces, 1, cuando yo le diga 1, equivale a 255. Y cuando yo le diga 0, equivale pues a 0. De esa manera, si yo le digo 0.5, por aquí equivaldría a 255 entre 2. Sería 127.5. 127, pues porque estaríamos hablando de enteros. Y acá miren que yo le estoy diciendo, el color rojo, cárguelo full. Colóquemelo en 255. Al verde no me le dé nada. Y al azul tampoco. Por eso, el primer punto que se dibuja es el rojo. Miremos dónde está el rojo. Está acá arriba. Y en esta punta es donde más el rojo está. Pero luego le cambio el estado. Le digo, ah, momento. Ahora, quítale todo el color al rojo. Dele todo el color al verde. Y quítale todo el color al azul. Le cambio el estado. Y dibujo un punto verde. Por eso acá, el segundo punto que aparece es verde. Y ahora hago lo mismo con el otro. Pero ya le digo solamente RGB aquí. Entonces le quito los otros dos. Y le dejo solamente a full el azul. Y por eso este punto de acá es azul. Profe. Sí. Pero, ¿de qué manera de pronto él controla? O cómo uno hace para controlar, o sea, la expansión del color. Porque, pues, aquí usted le dice, pues, tanto de rojo, o sea, tanto intensidad de rojo, de verde y todo. Pero, pues, ¿dónde usted le dice o cómo el programa hace para decir, no, de rojo, manchenmelo hasta tal punto o quédeme a ese punto como quedó. Y del verde, quédeme, pues, todo ese punto así de ancho del difuminado y el azul. Ya, ya te entendí. Es decir, ¿cómo se establece que el rojo inicia a mezclarse desde aquí hasta aquí? Y de aquí para adelante ya se inicia a mezclar el verde, ¿cierto? Eso, correcto. Bien. En las primitivas de dibujo, nosotros las vamos configurando. Ahorita no recuerdo puntualmente cuál es la que nos permite configurar este, porque también lo podríamos hacer, digamos, que sea plano. Que sea algo así. De aquí rojo, este otro azul y este otro verde. Lo podríamos configurar. No recuerdo muy bien. Pero dentro de esta, así como configuramos este GL Begin para que nos interprete los vértices, podemos configurar también la mezcla del color. No me acuerdo muy bien la propiedad que debemos modificar, pero yo la consulto y la modificamos acá. ¿Listo? Listo, profesor. Perfecto. Hagamos otro experimento. Entonces, bueno, aquí ya comprendemos un poquito por qué es que está así mezclado, ¿no? Cambiemosle este. No le demos triangles, sino usemos una de las otras primitivas. Usemos... ¿Dónde está? ¿Triangle? No. Line strip. No. Line loop. GL line loop. Lo voy a hacer acá. GL line loop. Y miren que hay muchas más, ¿no? Line. Hay algunas que son para luces, para sombras. Miren, line smooth. Sería para las superficies suaves. Miren lo que pasó. Ahí podemos observar que es verdad lo que mirábamos por allá en este gráfico. Que si yo cambio la primitiva, pues también me va a cambiar el dibujo. Ahí se parece aún más a Pink Floyd. Entonces, se alcanza a observar que ya estamos manipulando el motor gráfico utilizando funciones de OpenGL. Bueno. Hasta aquí. Preguntas. Esa partecita no alcanza a detallar cuando le quitamos los colores al triángulo. Profe, ¿puede volver a repetirla, por favor? Sí. Lo que hice fue, aquí le digo con qué pincel, digamos. Con qué pincel vamos a dibujar. Entonces, hace un momento, teníamos el pincel de GL triangles. Por eso, cuando yo ejecuto el programa, me dibuja, me dice, ah, bueno, los siguientes vértices deben ser tres. Yo voy a interpretarlos como un triángulo macizo. Entonces, como configure la primitiva para que me dibuje triángulos, pues lo toma como un triángulo macizo. Si yo le cambio y le digo, no, 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 dibújeme un ciclo de líneas, un conjunto de líneas. Entonces, me toma todos los puntos y me hace unas líneas conectando el último punto con el primer. Que es lo que mirábamos acá. Si yo, por ejemplo, le quitase lo siguiente. Voy a dejarlo en triangle. Ahí, pero le voy a comentariar este punto de aquí. Este vértice. Se lo comentaré ahí. Y vamos a mirar qué pasa. No me dibujo nada. ¿Por qué? Porque él dice, ah, yo voy a dibujar triángulos. ¿Qué es lo mínimo que necesito para dibujar triángulos? Tres puntos. ¿Cuántos tengo? Tengo dos. Ahora hagámoslo con la otra primitiva, con line loop. Line. Line loop. Ahí. Miren, al menos me dibujo una línea. No puede cerrar el ciclo. Pareciese ser, pero en realidad sí lo está cerrando. Porque el ciclo lo que hace es conectarme el punto final con el punto inicial. Entonces, está deshaciendo lo siguiente. Voy a representarlo aquí. Y luego vuelve a dibujar encima de la misma. Pues encima, ¿no? Aquí lo dibujo un ladito como para que se compre. ¿Listo? ¿Sí? Profe, según lo que entiendo, con el Hele Light Loop, él lo que hace es, o sea, no dibuja las líneas, sino que une puntos, ¿no? Como solo tenemos dos puntos, solo une esos dos puntos y ya. Conecta todos los puntos en un ciclo de líneas. Así como lo habíamos trabajado acá en esta diapositiva en la semana anterior. Ahí está la representación de cada una, o de las principales primitivas de dibujo. De cómo se comportan. Si yo le digo acá, por ejemplo, GL Polygon, vamos a tener un triángulo nuevamente. GL Polygon. 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 Ahí está. Ah, pero es que comentaría, no puedo tener un polígono si no tengo al menos tres puntos también. Ahí miren. Tengo el polígono. Que es diferente, ¿no? El polígono a tener el Line Loop. A ver, ¿ahí se le puede meter otro punto a ver qué formita hace Profe? En ese mismo polígono. Sí, sí podríamos. Es más, hagámoslo de la siguiente manera. Para que nos enloquezcamos aquí. Voy a comentariar este. Y voy a comentariar... Bueno, ese lo puedo dejar. Voy a comentariar este. Y voy a comentariar este. Para que se una todo. Ah, bueno, este del color lo puedo dejar. Exacto, para que se una todo. No lo voy a trasladar porque se nos va a ser muy raro de mirarlo en el espacio. Ahí. Ahí está. Ese es el polígono que se forma a los de esos puntos. ¿Listo? Sí. Si le aumento la traslación, se forma así porque aquí en realidad lo que tengo es lo siguiente. Tengo el triángulo, tengo los tres puntos del triángulo, que ahí lo pueden mirar. Ya les marco dónde está el triángulo. Aquí. Y voy a usar este de color azul. Aquí, miren, el triángulo sí está. Pero nos falta un pedazo del cuadrado, ¿no? Pero también está ahí. Solo que como estamos utilizando el polígono, entonces el cuadrado lo dibuja de la siguiente manera. Lo dibuja... Aquí está el cuadrado. Si lo alcanzan a observar. Entonces, ¿él qué hace? Él toma este punto que es el primero, lo une con este. Luego, este lo une con este. Luego, este lo estaría uniendo con este de acá arriba. Creo, no... A ver, ahorita vemos las coordenadas. Luego, este con este. Estoy intentando seguir por el color del dibujo, ¿no? Luego, este viene con el de acá. Aunque ahí lo veo como raro. No creo que estoy interpretando mal los puntos. Bueno. Sí, creo que ahí estoy interpretando un poco raro los puntos. Tendría que analizar un poco mejor las coordenadas. Pero hagamos algo. Ahora trasladémoslo. A ver, ¿cómo nos va? A ver, ¿qué se ve? ¿Sí lo trasladé? No lo mostró. Limpiemos. Qué raro, no me lo muestra ahí. Debe ser porque inicié el trazo igual acá. Bueno. Me tocaría analizar con más detalle a ver qué fue lo que... Sí, que es porque el estado está seteado acá y ya inició el dibujo. Creo que es algo así. Bueno. En últimas podemos ir modificando todas esas propiedades y podemos ir agregándole diferentes cosas y componiendo nuestra escena de diferentes maneras. Quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Creo que lo... No, no alcanzo. Sí, sí alcanzamos. Vamos a ir a los grupos. Y quiero, muchachos, a ver, que integremos la última parte que les estaba explicando, que me desvíe del camino. Que integremos estos elementos. Es decir, de aquí, el 0 es 0 y el 1 es 255. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un método que me dé un valor aleatorio. Un color, no, pero... No. Porque yo le puedo decir el mat va de 0 a 1. Profe. ¿Sí? ¿Usted tiene la documentación del OpenJill? ¿Así puede enviarla al grupo? Sí, solo que tengo una viejita. Bien viejita. De preferencia que esté en español. Está en inglés. Bueno, se traduce, profe. Cualquier cosa se hace, pero haga el favor y la envía, ¿por? Yo la subo a la plataforma. Ok, profe. Este es... Ah, no, está en español. Qué suerte. Esta que tengo acá, está en español. Bueno, igual esto lo vamos a ir mirando, ¿no? Acá trabajan con C. Pero el llamado de las bibliotecas, vamos a ver lo que es igual, verán. Por ejemplo, mirámonos por aquí. Un método. Bueno, ahí está con glutes. Vamos por acá. GL. GL. Busquemos color. Color, 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 color. GL. Vale. Miren. Este está escrito para C. Y miren que el método se llama igual. Entonces nosotros al aprender o al conocer la biblioteca, pues ya sabemos escribir los programas en diferentes plataformas de desarrollo. Yo les comparto este y ya se lo subo a la plataforma. Voy a apuntar por aquí, que debo subirles la documentación. Documento OpenGL. Listo. Listo. Muy bien. Bueno, y aquí, pues, miremos. Lo que quería hacer era un método que nos genere un color aleatorio, pero pues no tiene mucho sentido, porque acá podemos decir random. Y le puedo mandar aquí siempre un random. Ah, pero ya se me ocurrió una idea. Bueno. Uy, ¿y aquí qué fue? Ah, estos son double. El retorno de este es double y se espera florata. Ahí. Listo este. Cambiamos este y cambiamos este. Ahí. Miren lo que está sucediendo. Ahora ya no es el triángulo arco iris, es el triángulo discoteca. Qué chévere, profe, qué bacano. ¿Qué les da a entender ese comportamiento del triángulo? De que sigue corriendo. Sigue corriendo. No, pues sin presión a un botón nada, sino que el hombre sigue como en la función. Bueno, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver, que es lo que está pasando. Acabamos de verlo en el video. Cada transformación que estamos viendo nosotros ahí es un frame que está procesando nuestro OpenGL. Nosotros vimos, ¿no? Que decía, la cámara está enfocando. Ya tenemos la cámara, es el plano que tenemos en la ventana. Ahora, se está dando la luz. Está llegando la luz y nosotros estamos capturando cada uno de los frames. El computador se encarga de producirnos cada uno de los frames para que nosotros lo podamos mirar. Y como yo le pongo aquí que me genere un color aleatorio cuando me reproduce este frame, cambiaron los colores. Y es por eso que observamos este efecto de discoteca. Porque en realidad, lo que parecía que estaba aquí pico, como el cuadrado, está representándose varias veces. ¿Por qué razón? Porque nosotros en OpenGL podemos movernos. Acá podríamos mover la cámara. O sea, podríamos acercarnos al cuadrado o al triángulo. Porque la cámara siempre está refrescando los frames. ¿Listo? ¿Es claro? Más o menos. Bueno, lo que quiero es que vayan apropiando o observando, ¿no? Que esas cosillas que hemos visto en la parte teórica, si se aplican acá, si existen, si están apareciendo. ¿Se me ocurre un ejercicio ahorita? Vamos a dejarlo plantadito y mañana... Profe, una preguntita. Una pregunta. Todo esto lo que descargamos en NetBeans es muy pesado. ¿Cómo así? ¿El proyecto? Sí, lo que descargamos y pues adaptamos nuevamente a NetBeans. Ah, el plugin. Sí. ¿Es pesado? No, qué raro porque el computador se va apagando tres veces seguidas. 17 megas pesa. Ya no quiso encender más. Ya solo pesa 17 megas. Bueno, casi 18. Pero no es mucho. Está una limpieza de computador. Bueno, entonces. Vamos a hacer lo siguiente porque si quiero que ustedes apropien un poco lo que les explicaba de la escala, ¿no? Del color que 0 es 0 y 1 es 250. Entonces, yo quiero un método que yo le envíe el valor en RGB. Es decir, yo puedo irme acá a Paint. Voy a tomar el color, voy a tomar el color, me gustó el color de... Perdón, en Jim, puedo hacer eso en Paint, ¿no? Quiero que el cuadrado sea del color de este botoncito, por ejemplo. De este cosillo de ahí. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Yo, bueno, aquí por ejemplo en Paint, en Jim, perdón, puedo utilizar esta función. Para tomar el color, acá, puedo tomar el goterito, ¿dónde está el goterito? Y puedo decirle, quiero este color de aquí. Ah, no, aquí no me funciona. Bueno, vamos acá. Entonces, tomo el goterito y le digo, quiero el color de esta manita. Ahí está. Ahí lo tomo, aceptar, listo. Este es. Y yo lo puedo mirar aquí en varias, en varias composiciones. El que me interesa es el RGB. Entonces, tengo 95, 47, 0. O también, pues, lo tengo en notación HTML. Nosotros, el que quiero ahorita es el RGB. Entonces, incluso en Paint también lo podríamos hacer. Entonces, voy a mirar por acá. Pam, 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 pam. Bien, aquí, por ejemplo, yo tengo este color y quiero que mi triángulo sea de ese color. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo tomar el gotero, le saco el color y aquí puedo mirar el código de colores de la paleta. En el RGB, rojo, verde, azul. Entonces, yo quiero colocar aquí o de alguna forma traer el color para cada uno de estos. ¿Listo? Van a hacer un método que a mí me permita obtener el valor de RGB, pero para configurarlo aquí en OpenGL. ¿Listo? Yo le envío 255, él debería retornarme uno. Yo le envío 25, él debería retornarme el valor pertinente para ese número. ¿Listo? Sí, sí es claro o muy enredado. Muy enredado. Yo también no sé. Sí, ahí creo, sí sentí también que me enredé un poco. No. Entonces, mañana... ¿Sí? O sea, aquí solamente está manejando el, digamos, un color por cada posición de los puntos, pero lo que no entiendo es que si ese 1 puede variar dependiendo del color que usted diga. Digamos, 205, digamos. ¿Ese varía? Claro, es que aquí no estamos en... Bueno, sí estamos en RGB, pero no con el valor de 0 a 55, sino de 0 a 1. Donde 0 es 0 y 1 es 255. ¿Listo? Por ejemplo, para calcular el color del cuadrado. ¿Cómo saco el color del cuadrado en RGB? Aquí miramos 0.5, entonces sería la mitad de 255. Si yo acá le coloco 255 entre 2, dijimos que era 170 y... ¿Qué? A ver, vamos a la fija. 255 entre 2. 127.5. Entonces, miren qué va a pasar acá. Ojo que aquí está 0.5, ¿no? Si yo aquí en Paint le digo 0.5, no me va a funcionar porque recibe solamente enteros. Porque acá es de 0 a 255. Pero si le digo 127 aquí, 127 acá y 127 aquí, miren que se me va aproximando un poquito siquiera al color del cuadrado. A ver, comprobemos con 128. Aproximamos. Porque me está dando es 127.5. Por eso de aquí sería 0.5. Por eso lo dividí entre 2. Ah, no, pero es que acá es... El último, el verde sería... Es 255. Entonces sería 128 y este 255. Eso, miren. Ahí sí me dio. Ahora sí llegó bien. No se aproximó un poquito, sino que llegó bien. Entonces, miren. Lo que quiero es un método que haga esta equivalencia. Pero lo voy a hacer mañana mejor. Porque sí siento que me enredé un poquito en explicar esa parte. Bueno, muchachos. Por hoy, pues, los dejo ir a descansar. Sé que la clase también estuvo un poco... Un poco tropezada por el inconveniente que tuvimos con NetBeans. Pero ya el día de mañana, pues, vuelvo a... Ya les explico todos los componentes de la escena. Miren que por acá necesitamos un canvas. Necesitamos el animator. Necesitamos un objeto, un método de init, el reshape. Bueno, ya mañana les explico en detalle esto. Lo que... ¿Dime? Para corregir lo del error del NetBeans y ver si... Ah, sí. ...sare todos los plugins. Sí, listo. Entonces, pues, yo creo que por lo menos esta parte de los estados, de los vértices y de la primitiva de dibujo ha sido comprendida, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces, pues, por hoy sería todo. Ahorita me quedo con Liliana para... Igual para que quede en el video cómo resolvimos... O cómo se resuelve el inconveniente con NetBeans. Y nos vemos mañana a las 7. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, profe. Hasta mañana. Gracias. Bueno, muchachos. Ya nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien. Mañana, profe. Liliana, ¿me comparte esta pantalla? Profe, ¿será que después de Liliana me puede colaborar a mí? Claro que sí. Bueno. Gracias. Ah, pero tú ya instalaste el NetBeans, ¿ya te funcionó? Sí, profe. Ahora voy es aquí. Ah, listo. Ahí marca ese y le das resolve. El que ya está seleccionado ahí. Ajá. Y ahora el de abajo. Y lo mismo. El del resolve. ¿Listo? Ajá. Y ahí ya lo puedes ejecutar. Ah, no, para mirar si ya te aparecen. Ahí, en la baila. ¿Cuáles eran los que nos tocaba aquí incluir los que decían editor? Ajá. Mira ahí en Download, en Downloaded, te deben aparecer los dos. Sí, esos dos eran. Ah, entonces ya eso era todo, profe, gracias. Listo, con gusto. Listo. No, pues yo le doy compilar y no me aparece el qué. O sea, me sale, sí se me genera una ventana aparte, pero no me aparece el cuadrito ni el triángulo. A ver, miremos. ¿Qué será de él? Un momento. ¿Qué pasó esto? ¿De pronto hiciste modificaciones en el código? No, no le modifiqué nada. Aquí le doy en nuevo, ¿no? Ya lo cerré porque no. Y es el primero, ¿no? A ver, miremos. Es el que dice. Sí, ese. El application. Ajá. Pongamos el ejemplo uno. ¿Qué pasó? ¿Te salió de error o algo así? Sí. No, no me salió aquí. Aquí le doy en resolver problemas, ¿no? Ajá. Ahí lo marcas, le doy en resolver. Y aquí también le doy en resolver. Aquí me sale esto. Ajá. Ok. Sí. Ok. Y close, ¿no? Ajá. Esto no sé por qué me salió, pero... Y ahí ya se debería compilar y debería salir, ¿no? Sí. Sí. Aquí me sale un poco de cosas, pero no me salen tantos errores como cerrar. Así me sale la ventana sola. Ah, pero sí te están saliendo unos errores. Ajá. Sí me están saliendo este poco de errores acá, pero no sé por qué. ¿Será que fue por lo del editor que le agregó la librería o extensiones de esas del OpenGL de pronto? No, yo miro aquí que es como más con el controlador de video. Sí, porque no está lejada aquí de esto. Yo creo que ahí va a tocar buscar ese problema. Este profe, ¿este lo busco? Sí, pero especificando que estás en un Mac. Sí, sí, señor. Pero este, por eso le dije, este que está aquí en azul. Pero tal cual no te va a aparecer, porque las carpetas de directores son las mías. Sí, Ole, yo creo que va a ser por ahí. Parece que hay una librería o nada, estás mal, ¿no? Image Note Phone, dice. Ya, listo, entonces ahora me pongo a averiguar y si algo le escribo en la nochecita, bro. Dale, listo. Gracias. Bueno, ¿quién más me decía? Nadie. Que el chango así sale una máquina virtual y sale un Windows y trabaja ahí, hombre. No te jodiendo. Alguien más me decía que requería ir a la prueba. Yo, profe. Francisco, listo. Ahí estoy viendo tu pantalla, Francisco. Sí, profe. Yo lo instalé, pero pues no abre y lo estoy intentando desinstalar, pero aquí tampoco. Hiciste el proceso que le mostré a Liliana. Hiciste un procedimiento que... Sí, profe. No, yo hice un procedimiento para la desinstalación que usted hizo con los años, porque yo incluso me tocó desinstalar el Apache, el Bing y todo y no funcionó. No se parece que usted es pronto más asesorado para él en la desinstalación. Listo. Pero ahí no te lo ejecuta, no te ejecuta Netflix. No, profe. Se queda ahí, se queda ahí cargando, cargando y al final lo ejecuta. Ya. Verás, sino que creo que ahí nos tardamos un poquito. Abre el disco C. Usuarios. En AppData. Ah, no. Tu nombre, Frank. AppData. En Roaming. En Roaming. Por ahí debe haber una que se llama NetBeans, si abajo está. Bórrala esa. No, bórrala todo. ¿Esta es la carpeta NetBeans? Sí. Listo. Y ahora ya te debería dejar desinstalar. ¿Esta es la carpeta NetBeans? Eso irá sin instalar. Ahí selecciono los dos, profe, o le doy normal. Gracias. ¿Ya instalaste el JDK que les compartí? No, pero pues recién estaba esperando hacer ese procedimiento con la desinstalar a Jorge. Entonces, instalalo. Puede estar, ¿verdad? Sí. Ya. Creo haber encontrado la forma de colocar los colores. ¿Sí? Sí. De esta manera voy a trabajar y después la muestro. O la muestro una vez. Como quieras. Bueno, pues si gusta mientras que yo instalo el JDK y todo eso, pues el compañero que leo. Bueno. A ver, comparte. Juan. Ahí mira la pantalla, diga. Sí. Yo creo que en un... En un foro que estaba leyendo. Decía que... O sea, tenía que multiplicar pues para convertirlo a más flotante solamente por uno. Entonces aquí, como es equivalente el 255 a uno. Estoy viendo 20. Entonces, solamente le coloque el 255 en 2.0. Uno. No, porque se te va a uno. No, no. Ahí no te funcionaría de manera correcta. Si le pones por ejemplo 50 en los tres se te va a volver negro todo. A ver. Pero ahí me estás compartiendo solamente la parte de Paint. Ah, como así no está mirando el programa. No. Ahí. Ahora sí ya. Te me dijo 50 en los tres, diga. En los tres. 50.0. No, no, no. En ese de abajo. En ese de abajo, pero... En los tres valores 50.0. Ah, bien. Probablemente y tal en el binormal, diga. Espérame, pero ahí espérame un ratico porque ahí hay que hacer un cambio. Bueno. Vale. Y verás que se te queda en negro ese punto. Queda como blanco. Ah, eso en blanco porque se le da full color. Y no debería ser blanco. Colócale 50, 50, 50 en Paint y te da otro color, verás. A ver si está acá. Ahí. ¿Chiles? voy a seguir voy a ver si encuentro la forma a ver Francisco ¿ya está la J de cara? ¿la oye en el B, profe? ¿la oye en el B, profe? ¿la oye en el B, profe? ahí está, ahí dale siguiente acepta ahí hay que hacer un cambio en el de abajo en el, eso ahí, browse o dale en el combito a ver que te aparece oh bueno ahí ya el J de cara, el primero, el 8 eso, ok, listo ahí ya debería dime igual no le cambio nada ahí ahí dale, quítale el chulito de check for update listo ahí ya te lo instala y ya te debería funcionar correctamente y haces la inclusión del plugin listo ¿cuáles son los dos que los que dicen la extensión punto que, profe? los que dicen editor hay uno que dice mejor dicho hay dos que dicen editor esos dos los desmarcas en total serían 13 plugins bueno, profe muchas gracias bueno entonces ya nos vemos cualquier cosa me escribes yo tengo que salir ahorita porque si no no alcanzo a almorzar bueno, profe bueno, chao que estén bien gracias Gracias por ver el video.